El Politécnico Cianco presenta Las Técnicas del Campo Las Técnicas del Campo El equipo de Las Técnicas del Campo continúa aquí en las instalaciones de La Persebrera La Gloria, aquí en La Estrella, en compañía de Alejandro Palacio Garcés, un especialista en odontología equina, y él hoy va a llevar a cabo un procedimiento bien interesante que él mismo lo va a narrar, y lo vamos a ver aquí en Las Técnicas del Campo, compañía. En Las Técnicas del Campo, para la odontología equina es muy importante saber que la odontología, la salud oral equina, es indispensable para que un caballo pueda trabajar cómodo en una competencia o en una cabalgata. ¿Qué pasa? Que el animal presenta unos problemas en su boca, pero muchas personas, muchos caballistas, muchos montadores no lo saben. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay problemas en la boca? Por su cabeceo, por el coleo, porque pierde su centro, porque cuando lo vas a cejar o a echar para atrás, él intenta levantar las manos. Entonces, estos, ah, el mal aliento, un caballo nunca tiene mal aliento, si un caballo tiene mal aliento es porque hay un problema en su boca. Entonces, estos son unos síntomas que tú debes tener en cuenta cuando tienes tu caballo o vas a montar un caballo. En Las Técnicas del Campo, vamos a ver hoy cómo se le hace odontología a un caballo. Lo primero que se hace, se inyecta en la vena, luego se le coloca el espéculo o abre bocas. Esto es para poder manipular duro. Aprete, doctor. Bien. Ahí está bien. Sí, señor, ahí está bien. Acá lo abrimos lentamente. A la medida de la boca de él, revisamos que la lengua no la coja, la abre bocas. Palpamos. Se palpa. La parte superior, se presentan espículas, aristas. Y en la parte inferior, también nos presenta espículas y aristas. Se prende el equipo antes para que él se acostumbre al ruido. Y luego, arrancamos. En este momento, acabo de tallar toda esta parte del maxilar superior. Ya le quité todos los filos y ya le hice el asiento para el freno. Ahora voy al otro cuadrante superior. Lo más importante es ser consciente de que él es un animal y que él no habla, que él no expresa ningún dolor, ningún nada. Entonces, tú tienes que palpar con tu mano, tocar, con tus ojos ver que no haya ninguna muela más larga que otra, que no esté lacerado, que esté mudando, que tenga diente de lobo. Todo eso tú te das cuenta en una revisión. En la forma que se revisa el animal, entramos a un procedimiento que es colocarle un abrebocas para que el caballo pueda dejar la boca abierta y uno poder introducir los equipos y la mano para palpar. Lo primero que se debe hacer es extraer, si tiene dientes de lobo, extraer los dientes de lobo. Se puede presentar uno, dos, tres y cuatro. Terminé el otro cuadrante superior. Ahora voy a trabajar el cuadrante inferior. Acuérdense que en la parte superior se talla la parte entre los premolares, los molares y el carrillo. Y en la parte inferior lo hacemos entre la lengua y los filos. Acuérdense que en la parte de este primer premolar se forma un gancho, uno lo rebaja para que se forme el asiento para el freno. Lo mismo pasa en esta parte de acá del otro lado. Se forma un gancho y uno también lo baja para que se forme la parte del freno. En la parte de arriba se llama, en la parte de arriba adelante se llama gancho rostral. Y en la parte de atrás también se forman estos ganchos y se llaman ganchos caudales. En la parte inferior se forman unas rampas que también se deben de bajar y colocar al mismo nivel de todos los premolares. Y se redondea ese premolar para hacerle el asiento para el freno. Ya tallamos con el motor tallamos lo que fue la parte de las aristas, las rampas, los ganchos y el balance. Ahora, con la lima universal vamos a pulir lo que hizo el motor. esto se hace por si de pronto queda alguna arista, alguna punta, la lima lo pule. En los caballos siempre me han preguntado doctor, ¿y cuántas piezas dentarias tiene? Tiene 44. ¿Cómo son? Son tres incisivos a este lado, un colmillo, un diente de lobo, tres premolares y tres molares. Lo mismo que presenta a este lado lo presenta abajo y en el otro cuadrante. Entonces son 11 piezas por lado, serían 44 piezas dentarias. Esta es la parte de la lima universal. Vamos a trabajar ahora con otra lima en la parte de atrás y con otra lima en la parte de adelante. Esta lima es diferente. coge ángulos que la otra lima no coge. Por eso es muy importante tener todo el equipo completo para que no nos quede ningún problema sin hacer. En el caballo, en el caballo, en la embocadura del caballo se presentan 10 problemas. La lima solamente quita uno. Palpamos de modo de que no nos quede ninguna arista, ningún filo, los cuatro cuadrantes. Apenas revisamos de que ya todo está bien sin ningún problema, sigue el procedimiento para la parte de adelante. Ya acá terminamos lo que es el procedimiento de la parte de atrás. Vamos a quitar el abre bocas, el espéculo y vamos a utilizar otro abre bocas para trabajar los incisivos y los colmillos. Todo esto usted lo ve en las técnicas del campo. Después del procedimiento del diente de lobo viene lo que es el tallado de las aristas. Las aristas son los filos. Como el caballo de 24 horas mastica 18 en forma circular, se hace unas laceraciones. En la parte superior en los cachetes o carrillos y en la parte inferior en la lengua. Por eso es muy importante estos procedimientos de hacerlos con motores. Las limas cumplen una función, pero no es totalmente un trabajo completo si tú lo haces con unas limas. Lo mejor es hacerlo con fresas, con motores. ¿Por qué? Porque el tratamiento te va a durar más tiempo y te va a quedar mejor. Vas a evitar de hacer doble gasto. Terminamos el procedimiento atrás, vamos a retirar el espéculo. Siempre tratándolo bien porque son animales muy sensibles y hablándoles porque ellos entienden. Ahora vamos a trabajar la parte de adelante y te vamos a hacer una profilaxis para que consigas novia. ¿Listo? Este es el otro abre bocas que se utiliza para la parte de los incisivos. se asegura en la parte de las orejas. Como pueden ver acá no hay ningún problema de que el animal me muerda y se puede uno manipular. Vamos a hacer el procedimiento del tallado de los colmillos. Se utiliza una fresa con motores. Este es el pedal ya niño tranquilo 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 acá en la parte inferior tallamos el colmillo de los colmillos usted está viendo las técnicas del campo Cianco Cianco es una institución técnica de alta calidad la cual forma con un carácter diferenciador a jóvenes que puedan desempeñarse exitosamente en diferentes sectores productivos. Te invitamos a conocerla bienvenidos a Cianco Politécnico Cianco Las técnicas del campo Si ya descubriste qué quieres estudiar nosotros te mostramos dónde puedes hacerlo porque en el Politécnico Cianco contamos con varias sedes Sede Prado ubicada cerca de la estación Prado del Metro Sede Bello Piso 3 Centro Comercial Estación Niquilla y Sede Apartado Politécnico Cianco Las técnicas del campo Si ya descubriste qué quieres estudiar nosotros te mostramos dónde puedes hacerlo Técnico laboral por competencias como auxiliar en salud oral Si decides estudiar esa técnica podrás desempeñarte en el mercado laboral apoyando las labores en la orientación divulgación e implementación de programas y actividades de prevención en salud oral Igualmente podrás realizar apoyo técnico y administrativo en un consultorio odontológico Politécnico Cianco Las técnicas del campo Te invitamos a conocer más de nuestra institución Técnico laboral por competencias en auxiliar veterinario El objetivo de este programa es asistir las actividades terapéuticas en la atención a animales según indicaciones del veterinario Además de desarrollar actividades rutinarias para el manejo de instalaciones y atención de animales Politécnico Cianco Las técnicas del campo Politécnico Cianco una institución técnica de alta calidad Estudio auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria mecánica dental salud oral y veterinaria 444 5558 usted está viendo las técnicas del campo Hola amigos bienvenidos a las técnicas del campo soy Carolina Aristizabal estudiante técnico auxiliar veterinario en Cianco los queremos invitar a que visiten nuestras redes sociales en Facebook e Instagram nos pueden encontrar como las técnicas del campo en Twitter del campo TV y también pueden ver todos nuestros programas en Cianco Poli los invitamos a que visiten nuestra página web www.lastecnicasdelcampo.com también pueden comunicarse con nosotros al 444 5558 para mayor información continuamos viendo las técnicas del campo después de detallar las aristas mirar un balance que todas las muelas estén en el mismo nivel ¿para qué? para que haya una buena oclusión esto es con el fin de que el animal tenga un buen movimiento maxilofaxial todos estos movimientos dependen para que el animal coja carnes tenga su parte corporal mejor y en la hora del manejo el caballo trabaje más cómodo con el freno con la rienda porque es muy importante en una competencia que tu caballo vaya con la cabeza quieta que no esté cabeceando que no se destape que no colee que no pierda su centro porque todo esto pierde puntos y si el otro le dice una odontología yo no le estás dando ventajas uno no debe dar ventajas en estos procedimientos es muy importante la persona que a uno le ayuda porque tiene un manejo total del animal él le ayuda a uno controlar sus movimientos acá estamos bajando la parte del colmillo hay que tener mucho cuidado porque el colmillo presenta un nervio y el nervio está en todo el centro si tu ves un punto negrito ese es el nervio tu tienes que redondear el colmillo y no continuar bajándolo les contaba que este colmillo tiene una raíz en forma de anzuelo por eso no es recomendable hacerle cirugía ni sacarlo sino que con la fresa uno lo que hace es que lo reduce para que no tenga contacto con el freno y para que no chuce al al manipulador y para que no se perfore la lengua la odontología es muy importante para la parte del desarrollo del animal ¿por qué? porque si una yegua está preñada y tiene problemas dentarios el que va a sufrir las consecuencias va a ser su gestación entonces a las yeguas preñadas es muy importante hacerlo antes de que las preñen o en los primeros ocho meses de preñez para que su desarrollo del feto sea normal y sea bien nutritivo después de reducir los colmillos vamos a hacer una limpieza esa limpieza la podemos hacer con la boca cerrada para que él esté más cómodo ahí ahí pueden observar tiene mucho mucho sarro todo eso se lo vamos a retirar utilizamos otra otra fresa diferente una fresa diferente otro motor también va conectado a la electricidad todos los aparatos son manejados por un pedal para tú poder tener la velocidad acá vamos a hacer la profilaxis la profilaxis es muy importante la profilaxis es muy importante porque este sarro hace que se presente una inflamación en la ansía y haya gingivitis la profilaxis es muy importante estamos en técnicas del campo la odontología se debe empezar desde los 18 meses porque a esa edad nos damos cuenta de que presentan ya laceraciones y dientes de lobo es muy importante para que los para que los montadores arranquen un proceso sin ningún vicio eso es muy importante cada cuánto se debe hacer la odontología la odontología se debe hacer cada año en el proceso del animal entre los 30 y los 48 meses la odontología se debe revisar cada 6 meses ¿por qué? porque hay un proceso de mudación la mudación se presenta a los 30 meses en las pinzas a los 42 meses en los medios y a los 54 en los extremos y en los premolares se presenta a los 30 meses los primeros premolares a los 36 los segundos premolares y a los 42 los terceros premolares por eso es que en esta etapa del caballo se va a ver una lentitud en el masticar en el comer en el engordar un ejemplar ¿por qué? por el procedimiento de mudación entonces esto lo tienen que tener muy en cuenta señores caballistas montadores dueños que la odontología es muy importante para que su animal esté cómodo y se vea bien en esta parte termino lo que es la parte de la profilaxis como pueden observar ya quedan más limpios entonces le voy a pasar la seda eléctrica esta es otra pieza se ha adaptado a otro motor también es eléctrico miren la seda eléctrica entra dentro de los incisivos y hace una limpieza más profunda la sedación estos procedimientos deben ser a un movimiento más o menos rápido ya que la sedación en el animal dura más o menos media hora el animal se nos va a quedar más o menos media hora tranquilo y ya después de media hora él empieza a despertarse de la sedación es muy importante que el animal después de hacerle este procedimiento no coma nada durante dos horas porque el cuerpo va a estar trabajando lentamente muchas personas les gusta trabajar en ayunas por la sedación pero en el caso mío no hay necesidad de que el caballo esté en ayunas porque la dosis que yo utilizo es mínima entonces no afecta para ninguna parte de sanidad del animal muchas preguntas de los caballistas mi yegua está preñada no hay ningún problema este procedimiento se puede realizar con el animal preñado hasta los ocho meses de los ocho meses en adelante sí es mejor prevenir porque como la sedación que se utiliza es un relajamiento de todo el cuerpo puede relajar la cervix y puede presentar algún aborto pero eso no se ha visto en ningún caso llevo 12 años haciendo estos procedimientos nunca ha pasado nada para los belfos y los picudos utilizamos una placa esta placa se rellena acá con un acrílico se le incrusta se le coloca en los incisivos superiores si es picudo se le coloca estos huecos van con unos elásticos a un jaquimón que hacen presión para algo muy similar en alguna época a nosotros nos tocaba a los mismos correcto entonces se coloca en el superior con unos elásticos a un jaquimón que hace la presión y retiene el crecimiento del maxilar superior y no hay que intervenirlo no hay que hacer cirugía correcto entonces tú tienes esto acá frenado y este está acá entonces lo que pasa es que los inferiores siguen su crecimiento normal hasta que alcanza al superior cuando alcanza al superior entonces empezamos a quitar la placa lentamente la empezamos a quitar lentamente ¿cómo así lentamente? se utiliza 5 días a la semana de lunes a viernes descansa sábado y domingo cuando tú ya lo has recuperado lo tienes que ir quitando lentamente porque los dientes tienen memoria igual que los humanos se devuelve otra vez el procedimiento entonces ya no se deja 5 días sino que se deja 3 días otra observación hay animales que son alérgicos a la silaxina y pueden presentar una reacción uno en el momento se asusta pero no tienen que tener no tienen que tener no se asusten que cuando el animal usted le coloque la silaxina y se derribe al suelo es que él es alérgico hay un antídoto o esperar unos minutos que eso se le pasa tranquilamente y no pasa nada acá terminamos lo que es el procedimiento de un ejemplar de la odontología ya él puede ir a su pesebrera tranquilamente a tomar agua y en dos horas se puede alimentar normalmente usted está viendo las técnicas del campo en el Politécnico Cianco puedes desempeñarte como auxiliar veterinario y auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria crédito educativo automático y comienza a labrar tu futuro las técnicas del campo Pedro durante años ha tratado de buscar promocionar su ganadería de forma económica y con gran impacto de recordación sin obtener buenos resultados Luis está cansado de invertir grandes sumas de dinero en publicidad para su empresa agropecuaria y no encontrar cómo retornar su inversión hace un año Horacio a través de un amigo conoció TVGAN la mejor vitrina ganadera del país y se vinculó con la gran promoción publicitaria de la siguiente manera la hacienda el encanto pone a disposición de los ganaderos del país embriones semen novillas toretes y hembras preñadas de diferentes razas bovinas todos nuestros animales están certificados según su asociación y los premios en exposiciones demuestran el valor de nuestra genética en la actualidad la empresa de Horacio se ha convertido en un negocio próspero en cuanto a la comercialización de sus productos y animales si usted es un ganadero como Horacio y quiere incrementar los ingresos de su ganadería o empresa agropecuaria invertir en una publicidad directa económica y dirigida a un público objetivo TVGAN le dice cómo para mayores informes inscríbanos a info arroba tvgan punto com punto co al teléfono 320 851 21 76 o a nuestro call center en Bogotá en el 516 90 16 no se pierda esta gran oportunidad las técnicas del campo te invitamos a conocer más de nuestra institución síguenos en nuestras redes sociales nos encuentras en facebook twitter instagram youtube y linkedin además visita nuestro sitio web www.cianco.edu.co matriculate ya en el Politécnico Cianco y comienza a lograr tu futuro Politécnico Cianco usted está viendo las técnicas del campo hemos llegado al final de esta serie de dos programas tratando del tema de odontología equina acompañado de un especialista del doctor Alejandro Palacio Garcés desde la estrella desde la caballeriza La Gloria aquí en la ciudad de Medellín espere una próxima admisión de las técnicas del campo con lo mejor del mundo del sector agropecuario mi nombre es José Ignacio Cardona y recuerde que en las técnicas del campo aprende haciendo en las técnicas del campo Gracias por ver el video.